Este es uno de los 2.112 hurtos que se presentaron este año en el casco central en San José. Las cámaras de vigilancia de la Policía Municipal de San José captó el momento en el que este hombre le sustrae la cartera a una mujer en plena vía y en presencia de decenas de personas. Por fortuna de la víctima, un policía municipal iba pasando y observó lo sucedido. Ahí mismo el delincuente fue capturado. En este otro caso, la Policía Municipal captó el asalto violento a un joven en horas de la noche. Los dos hombres también fueron capturados. El delito contra la propiedad tiene una característica en común. Independientemente del tipo de delito, y es el descuido. Una de las características de las personas que son víctimas de la delincuencia es que con mucha frecuencia, en muchas ocasiones, son víctimas del descuido. Eso quiere decir que una tercera persona le sustrae sus pertenencias, pero que hubo alguna característica especial en ese momento que facilitó la sustracción de las pertenencias. Como por ejemplo, atender, ir a un cajero automático sin compañía, dejar la puerta abierta en aquellos que tienen puerta. No tener el cuidado de que no se observara la cantidad de dinero que estaba sustrayendo, o salir del cajero automático contando el dinero. Los turistas, los adolescentes y los adultos mayores son las principales víctimas de los delincuentes durante este año. La Fuerza Pública contabiliza en todo San José 4,865 hurtos, 2,112 en el casco central. Personas que identifican a su víctima, otros que llegan y se le aproximan, tratan de empujarlo, de distraerlo, mientras un tercero o un cuarto es el que llega y sustrae, le abre el maletín, sobre todo si lo portan en la espalda, le sacan la billetera, los teléfonos que muchas veces los portan en las bolsas traseras, y ahí es donde realmente realizan el hurto de sus pertenencias. La Municipalidad de San José vigila la ciudad desde este centro de monitoreo y con 700 cámaras. ¿Pero cómo se comporta la gente en el centro de la capital? Este martes pudimos ver a personas que cargaban sus bolsos o maletines por detrás, gente distraída con su celular, contando dinero en la calle, errores que según la policía no se deben cometer. Por ejemplo, don Diego, quien transitaba con su esposa y que sí llevaba su bolso adelante, él pecó con ese error. ¿Hoy pecó entonces? Sí, sí, por cosas de la vida que no está acostumbrado a andar aquí atrás, pero realmente ahora anda más seguro que andar el bolso adelante, la billetera adelante en las bolsas, pero sí, la delincuencia está muy, 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 demasiado mal acá. Doña Nancy sí cargaba por adelante su bolso y todas sus pertenencias. Por lo menos, bueno, yo soy extranjera y yo manejo mis cosas adelante, nada para atrás, porque si no se lo roban por detrás. Cuando yo tomé la foto de algo que a mí me llamó la atención, yo fui con mi bolso para adelante. Tome las siguientes recomendaciones de la policía para evitar ser víctima de lampa. Correcto, aquí lo principal es que las personas siempre estén muy pendientes de su entorno, vigilando de quiénes se aproximan, evitar el tema de aglomeraciones, que es donde también aprovechan para sustraer algunas de las pertenencias billeteras o abrir los bolsos y extraer las cosas de estos. La Fuerza Pública identificó que los hombres de todas las edades son las principales víctimas de los asaltos violentos.